hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal de pesca y cocina pues aquí estamos con un invitado muy especial él es pedro ahí está un saludito pero aquí saludando a toda la gente del canal y bueno a todas aquellas personas que que ven este canal que le gustan los vídeos que se suscriban así podrán tener también en los vídeos activando la campanita y entonces pues verán verán al maestro le mando un saludo a mis amigos a los suscriptores y yo soy también otro suscriptor de eliminarme aquí con él aprendiendo y de verdad uno aprende mucho amigos pues quédense ahí conectados para para ver qué podemos agarrar para ustedes ok aquí estamos ya hemos agarrado algo pero igual lo van a ver aquí en el vídeo un saludito y vamos a seguir probando a ver qué tal que pero que esperemos que agarre un robalo hoy seguro no se olviden de suscribirse que es muy importante un saludo amigos bueno amigos pues aquí estamos una vez más desde la bahía de tampa recuerden que vamos a pescar con el yosuri ahí está es sumar cristal minos de 125 es un color rojo dorado y también me ha estado dando muy buen resultado el sedal pues eso se da el power pro de 30 libras el líder también es de 30 libras la vara recuerden que la caña es una chimano terra mar de 7.10 y es un peso mediano ok y una acción rápida pues el carrete ya saben es el daigua billy o sea bg 4000 ok empecemos a ver qué tal amigos a ver cómo nos va hoy y está amigos y está amigos pues hemos enganchado ya el primero la idea y y y y y y está peleando súper bien amigos ahí viene pues ahí está amigos muy buena captura esa el primero soltemoslo para seguir probando a ver qué tal este ya está listo para irse muy buena captura esa amigos ahí está Pedrito amigos miren cojo una truchita la primera tremenda truchona miren ya era hora mi hermanito ya era hora bájala aquí un poquitico suéltala aquí miren qué bonita vamos a coger esta cosita ¿a dónde la vas con la trucha? aquí arriba aquí normal dímelo Pedrito un saludo para Pedro ahí está miren miren su primera trucha de hoy en gran besita y buenísimo ok bueno qué lástima es que esto está la mierda porque esto hubiera sido tremenda comida ahí está vamos wow que bien muy bueno amigos muy buena un saludo ahí pero muy bueno sigamos a ver amigos pero el aire está en contra aquí ahora así que vamos y aquí ten cuidado vamos a ver aquí amigos vamos a echarles unos tiros aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí ¡Suscríbete! ¡Ahí está amigos! ¡Pedro! ¡Ahí está amigos! Un robalito amigos Mirenlo, ahí está amigos ¡Muy bueno amigos! ¡Súper! Ya es el segundo y aquí estamos allá con Pedro ¡Dímelo Pedrín! Un robalito Pues ahí está amigos ¿Qué dice Pedrín? Vamos a soltarlo amigos El segundo Vamos a soltarlo Ahí se va ¡Súper! ¡Súper! ¡No! ¡Nada! ¡Ahí está! 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 No sé qué es, pero ahí viene Una truchita ¡Miren! ¡Uh! ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está! ¡Qué belleza! ¡Dímelo Pedrín! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súper! ¡Ahí está! Hay uno que está esperando la mía Estoy esperando la mía ¡Muy bueno! Está visto aquí debajo de mí ¡Ahí está amigos! es robado o no una trucha amigos miren amigos y me la pedo una brucha ya ahí estamos y vamos avanzando amigos miren qué chula de trucha pero recuerden que hay que soltarlas unas palabras y pedro vamos a ver vamos a soltar se perdió mira ahí está pero un lady fish miren amigos ahí está pedrito con su lady fish miren amigos ahí está pedrito con su lady fish tiene mucha espina bueno ahí vamos ahí vamos ahí vamos aquí y ahí está ahí está amigos parece trucha amigos parece trucha amigos otra truchita pedrito escuchen como hace bueno se nos fue pero ahí ya la vieron amigos un saludito ahí ahí está amigos miren otro lady fish amigos miren otro lady fish amigos miren miren Ahí está, muy bueno, ¿ok? Sí, vamos a ver, amigos. Ahí está. Parece trucha, que la enganché mal. Sí, es un ledifiche, es un ledifiche, miren amigos, que alboroto forma. Ahí está, amigos, vamos a soltarlo, ¿ok? Bueno amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Los señuelos que hemos usado son los Yosuri Mac Cristal Mino de 125, un color rojo con dorado, ¿ok? Ahí están y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y darnos un like. Los queremos, amigos.